Este es el stand de Peter U. Bonjaue, donde ha puesto todos sus trabajos. Mira qué lindos, son lapiceros todos hechos a mano. Mira. Y bueno, acá está la tinta y una muestra que hizo de un trabajo. Esto también es un trabajo que ha hecho a mano. Y estos polos con su letra. Y acá hay una persona que es muy comelona. Y ahí está Peter entrevistando al nieto del bonbon blanco. Gracias.